¡Vamos! ¡Vamos! Lo detuvimos en el aeropuerto de Cancún a petición de Interpol, vaya es una petición que nos hizo directamente Interpol por una orden de presentación que tienen ellos, una orden internacional en relación a un expediente, pero yo desconozco que tiene ese expediente, cuáles son los cargos. Sin embargo, en cuanto haga su arribo Interpol al aeropuerto de Cancún, será entregado el señor Cavallo a Interpol. Gracias por ver el video.